¡Qué obole, bichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo videito de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura el día de hoy mis queridos confitones, estamos viendo como poder usar de manera correctamente y ese bien al personaje de Ambil y es que pues bueno, últimamente me han estado enviando comentarios de nuevos jugadores o de nuevos rogues, no, me refiero a gente nueva que está apenas descargando lo que es el juego y apenas le está agarrando la onda, además de que pues bueno, por mucho que seamos veteranos siempre hay algo que pues bueno, siempre nos ayuda a poder mejorar ya sea bien nuestra jugabilidad entonces, pues el día de hoy señores vamos a hablar acerca de lo que es el personaje de Ambil que pues bueno, obviamente, obviamente voy a hablar sobre este personaje en el cual pues bueno, lo podemos utilizar lo que son en partidas de demolición ya sea bien en Ranked y pues bueno, si te sirve para poderlas usar ya que también en alguna ocasión sirven para poderlos utilizar en el modo de asalto pues también la verdad es de que es muy útil pero bueno, en este momento señores estamos viendo ya sea bien lo que es una partidita ahí de fondo en el mapa de Hollows y pues bueno, vamos a darle comienzo chicos normalmente Ambil ya sabemos que pues bueno tiene lo que es el arma esta ligera tiene lo que es el arma ligera que también anteriormente era de las armas que también hacían demasiado daño y pues bueno, obviamente no sé por qué han de haber modificado el TTK pero pues bueno, después de que quitaron el TTK que tenían actualmente actualmente el arma de Ambil también así como que pues bueno ya no era como que de las mejorcitas aunque sigue haciendo pues bastantito daño además de que sabemos que su habilidad de Ambil pues bueno, es poner ya sea bien lo que es un escudo el cual pues obviamente el único que puede destruir ese escudo es Glitch hasta el momento le puedes lanzar ya sea bien algunas granadas PEM pero yo que sepa no le pasa absolutamente nada al escudo lo cual yo lo veo mal ya que al lanzar una granada PEM es como si aventaras la habilidad de Glitch o sea, realmente de alguna manera pues si deberían de poder digamos bufear lo que son las granadas PEM o por lo menos agregarle esa acción de que cuando lances la granada PEM pues también destruyas el escudo ya que no todos les gusta jugar con Glitch pero bueno, en fin, ese es otro tema entonces pues sabemos que también su habilidad pasiva de lo que es Ambil pues es este, es que es inmune vale, este personaje es inmune a las cegadoras últimamente, o bueno, no últimamente sino en el tiempo que llevo jugando en Raw Company mucha gente cuando le lanzan una cegadora y traen al Ambil se espantan y se echan a correr y se van para atrás entonces la verdad es de que pues bueno, cuando te lleguen a aventar una Flash tú quédate en el lugar donde estás porque lo primero que van a hacer es quererte rushear en ese caso si tienes un C4 mejor déjastelos en el piso y cuando ya estén por ahí cerca se los detonas igual y alcanzas a bajar a 2 entonces obviamente hay que recordar que el personaje de Ambil es inmune a lo que son las granadas Flashbang pues bueno, normalmente nosotros o bueno, la gente que ya tiene un buen rato jugando aquí en Raw Company normalmente solemos utilizar ya sea bien al personaje de Ambil para 3 cosas la primera sería para poder ya sea bien tapar alguna entrada y que de esa manera no nos puedan flanquear o nos puedan llegar por la espalda ya que de alguna manera pues bueno, obviamente al momento de poner lo que son los escudos en esas entradas o bloquear lo que son esas entradas pues obligas a lo que es el equipo contrario a buscar otra manera de poder entrar o en este caso como ya le bajaron anteriormente lo que es la vida del escudo pues bueno, ya lo pueden destruir un poquito pues más rápido pero la verdad es de que si te da una gran ventaja ok la segunda es de que también pues bueno de alguna manera podemos utilizarlo para poder bloquear en este caso lo que es para poder plantar lo que es la bomba aquí no les podría yo poner alguna imagen ya que pues bueno todo el tiempo en esta partida estuvimos defendiendo y cuando nos tocaba atacar los compis se rindieron entonces normalmente ahí tengo gameplays también tengo un video precisamente con Ambil que el video se llama plantas con este personaje plantas porque plantas creo que se llama y de esa manera pues bueno obviamente colocas el escudo y plantas atrás del escudo muy difícilmente te pueden sacar de ahí obviamente también depende mucho de tu equipo ya que la mejor técnica o la mejor táctica que puedas usar ya sea bien con este personaje es que pues bueno obviamente tu equipo lleve humo vale lleve lo que es un humo el cual tendrían que aventarlo no exactamente donde tu vas a plantar porque hay mucha gente que suele aventar el humo y te lo avienta en tu jeta y obviamente ni tu mismo ves donde estas plantando entonces el humo siempre debe de ir enfrente de donde vas a plantar a que me refiero o sea debes de tapar la visibilidad del equipo contrario no la visibilidad de tu compañero entonces obviamente ya trayendo lo que es una granadita de humo la avientas adelante de donde vas a plantar obviamente para tapar perdón un poco la visibilidad del equipo contrario colocas el escudo y plantas atrás del escudo ok una de las formas más eficaces de poder plantar atrás del escudo es comprando ya sea bien los ADS los ADS son los accesorios o en este caso el gadget que hace que pues bueno las granadas no te hagan absolutamente nada ya que las destruye vale entonces cuando te arrojan una granada una flash o lo que sea que te arrojen que sea arrojadizo hasta las armas cuerpo a cuerpo estos ADS los destruyen obviamente ya una vez que los destruyen pues obviamente también se destruye el ADS pero normalmente cuando lo subes a nivel 1 pues bueno obviamente te pone 2 ADS entonces pues bueno creo que te serviría mucho mejor todavía el poder poner 2 ADS por si te llegan a querer ahí bombardear con tanta cosa vaya no incluso hasta las granadas PEM si las granadas PEM las avientas por lo menos unos metros antes de que toquen precisamente los ADS también los puedes destruir con las granadas PEM pero si tu avientas la granada PEM y cruza por lo que es el rango del ADS también lo va a destruir y la granada PEM pues no va a hacer absolutamente nada que también eso deberían de alguna manera poderlo mejorar que pues bueno al fin y al cabo creo que está bien hecho eso de la granada PEM pero pues bueno digo al final creo que también estaría muy bien que aunque arrojes la granada PEM que obviamente sea indetectable para que pues bueno pueda causar ese efecto pero creo que también del otro lado por otro lado que las destruya para que la granada PEM no haga su efecto también está muy bien así es de que hay que arrojarlas antes unos metros antes de que lleguen precisamente donde están los ADS para que no las destruya entonces ese sería el segundo chicos que es para poder plantar te pones atrás del escudo y plantas no es necesario que también tienen el humo pero el humo debería de ser fantástico para poder hacer eso y por otro lado por otro lado señores pues bueno también digamos la última sería para poder desplantar ya que pues bueno muchos jugadores después de que por ejemplo lo ponen en alguna entrada para bloquear alguna entrada hay gente que pues bueno lo está de alguna manera como podríamos decir está vigilando lo que es la bomba cuando ya está plantada nada más la están vigilando entonces si tienen humos disponible lanzas el humo pones el escudo y te pones a desplantar como lo vuelvo a repetir obviamente esto depende mucho de tu equipo ya que tu equipo tendría que hacer la mayor chamba en este caso al tenerte que cubrir todos los flancos para que no te puedan dar por la espalda o ya sea bien por algún tipo de costado ya que pues bueno obviamente depende de cómo pongas el escudo pues no te pueden dar de frente ok entonces el único lado descubierto serían los costados y pues bueno la parte de atrás pero como vuelvo a repetirles esto ya depende mucho de sus compañeros o en este caso de su equipo el poderles hacer saber eso vaya no entonces como a veces jugamos con random lo único que nos queda es arriesgarnos poner el escudo tratar de ponerle el escudo donde menor balas podamos recibir y de esa manera pues bueno poder desplantar lo que es la bomba entonces chicos pues bueno mucha gente también utiliza a Ambil para poder poner el escudo y pues bueno obviamente revivir allá se viene a lo que son pues los aliados vaya no para poder revivir a lo que son los aliados pero esto ya sería como que de un último recurso normalmente solemos utilizarlo para esas cosas pero bueno en fin chicos espero que les haya servido el videito hasta aquí lo vamos a dejar y pues bueno ya saben opiniones comentarios aquí abajo que ya saben que me gusta estarlos leyendo y de alguna manera pues bueno ya saben ahí espero me puedan apoyar con ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno los dejo con el resto de la partidita que al final como les comento se terminarán rindiendo así de que pues bueno chicos nos estamos viendo cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team chavit pues chavit me ¡Gracias!